La tarde continuará fresca atemplada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las fronteras norte y nordeste, aún con probabilidad de unas lluvias aisladas. El martes tendremos un comienzo de jornada frío, todavía con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera norte, generando ligera inestabilidad. La tarde continuará fresca atemplada con cielo parcialmente nublado. El miércoles nuevamente tendremos un comienzo de jornada frío, habrá nieblas y nebrinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca atemplada con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca con cielo parcialmente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana, evolucionando de fresco atemplado en la tarde con nubosidad variable.